Buenas tardes, muchas gracias Julieta, Cintia, Federico por estar compartiendo la charla de espacio que tuvimos recién. Muy interesantes los trabajos y la posibilidad de recorrerlos y nada, contar con los autores y las autoras para tener este contacto con la comunidad Plascode. Y ahora tenemos un invitado que en lo personal me da muchísima alegría poder contar por fin con él acá, acercarlo a toda la gente en Buenos Aires, en toda la región que es parte de Plascode. Así que gracias por eso, Rafael Lozano. Un gusto estar aquí, Cristian. Muy bien. No voy a hacer una gran introducción al trabajo de Rafael, creo que todos los que están vinculados a Plascode de alguna manera conocen perfectamente su trabajo, lo que viene haciendo, pero voy a hacer para aquellas personas nuevas una breve lectura de su biografía. Rafael es artista de medios que trabaja en la intersección de la arquitectura y el arte escénico, crear plataformas para la participación pública, utilizando tecnologías como luces robóticas, puentes digitales, vigilancia computarizada, muros de medios y redes telemáticas. Inspirada en la fantasmagoría, el carnaval y la animatrónica, sus trabajos de luces y sombras son antimonumentos para la agencia ajena. Es una parte muy breve de toda la trayectoria y el enfoque de Rafael. En lo particular, muy dedicándome hace mucho con lo que tiene que ver con tecnología, arte, programación, es siempre muy inspirador ver no solo sus trabajos, sino la forma en la que comunica y transparenta las maneras de trabajar los créditos dentro del equipo de trabajo que armando en los distintos proyectos y también cómo se comparte incluso código lo que viene haciendo. Entonces, eso la verdad que es una vara que nos marca un poco alguna línea posible del trabajo profesional que implica el arte cuando se encuentra con la tecnología y también como distintos modos de operar dentro del arte contemporáneo, pero también utilizando algunas metodologías del desarrollo de tecnología, hacen un cruce y generan un campo muy virtuoso para los que estamos interesados en este campo, entender cómo son prácticas profesionales que aparentan un encuentro muy creativo entre los equipos. También destaco la relevancia que viene teniendo dentro de la escena internacional del arte, participando en los eventos culturales más importantes del planeta, haciendo representaciones tanto de su país como de los distintos espacios donde va generando huellas, generando marcas y también teniendo una mirada para mí muy lúcida sobre los problemas que tenemos como sociedad. Así que gracias, Rafael, nuevamente. Para nosotros de Plasco es un honor que estés compartiendo con nosotros este encuentro. No, de verdad, el gusto es mío. Qué placer poder conectarnos con su comunidad. Yo, si les parece bien, lo que hago es empiezo a compartir pantalla porque hice una pequeña presentación para mostrar algunos de los proyectos más recientes que está haciendo mi estudio. Como quizá algunos de ustedes sepan, mi trabajo toma lugar la mitad del tiempo en un espacio público. Hago, pues, instalaciones de luz y sonido, pero casi siempre interactivas, piezas que analizan al sujeto, al ciudadano y que lo invitan a participar para crear nuevas relaciones urbanas. Sin embargo, lo que voy a presentar hoy son más bien obras que tienen que ver con una temática de la atmósfera. Llevamos en el estudio unos 10 años trabajando fenómenos de supervisión o de visualización de fenómenos atmosféricos y tiene que ver con un interés medioambiental, tiene que ver ahora, desde luego, con el interés de pensar en el COVID, de empezar de la atmósfera como algo no neutral, como algo que viene a asesinarnos. Entonces, quisiera, pues, mostrar algunas de estas obras. Estoy viendo que puedo compartir mi pantalla. A ver si me lo permite. Sí, aquí está. Entonces, si me puedes confirmar, Christian, que están viendo mi pantalla. Es que no puedo verlos a ustedes, entonces nada más díganme que sí. Ok. ¿Sí la ven? Ok. Estoy asumiendo que están viendo mi pantalla. En mi pantalla ahorita tengo a los 16 miembros del equipo de antimodular. El equipo de antimodular es mi estudio aquí en Montreal. Soy muy afortunado de poder trabajar con arquitectos, programadores, ingenieros, diseñadores industriales. El trabajo que hacemos en mi estudio es siempre colaborativo, es siempre en un diálogo. Y nuestro modelo de producción es muy parecido al de las artes escénicas, en donde yo soy el director, pero si tienes, por ejemplo, a un coreógrafo, a un compositor, un iluminador o a cualquier tipo de otra función que se produce para hacer la pieza, recibes un crédito. Entonces, si van a mi sitio web, losano-hemmer.com, verán que los nombres de cada participante están registrados ahí, porque creo que vivimos en una época en donde es importante hablar sobre esta capacidad colaborativa. Entonces, el producto de mi estudio siempre es en relación a estos desarrolladores y quiero empezar con ellos. En el tema de las instalaciones sobre la atmósfera, por muchísimo tiempo hemos visto que el aire mismo es el sujeto, el sujeto de relaciones, digamos, conflictivas. Por ejemplo, aquí estamos viendo el trabajo de Duchamp, que embotelló el aire de París. Uley y Abramovic hacen esta asfixia con el mismo aire que va reciclándose, Manzoni, que grabó, digamos, su aliento, etc. Esta pieza es una pieza que hicimos con la gran pionera de la música vanguardista de Estados Unidos, Pauline Oliveros. Le pedimos que respirara en esta bolsa de papel estraza, es un cartucho que le llaman en Cuba. Y cuando respira Pauline en esta bolsita, la conectamos a un respirador artificial que desarrollamos en el estudio muy sencillo, con un fuelle que hace que el aliento de Pauline Oliveros circule entre el fuelle y la bolsita 10,000 veces diarias, que es más o menos la frecuencia respiratoria de un adulto en reposo. Entonces, la idea de este proyecto es como una especie de retrato biométrico en donde el aliento, el hálito, que le llamamos en español, se convierta en la sustancia circulatoria de este pequeño aparato casi médico. La idea de este proyecto es el de honrar a personas que yo, digamos, admiro muchísimo, en este caso ella. Ella es la que acuñó, o bueno, participó y profundizó en la idea de deep listening, de la escucha profunda, la idea de que la atmósfera tiene sonido, las formas en las que los fenómenos sonoros pueden convertirse en fenómenos también políticos o emocionales o estratégicos. Entonces, esta obra la hemos hecho con varios poetas y cantantes. Lo hicimos por primera vez en la Bienal de La Habana con Omar Aportondo, la cantante de Buenavista Social Club. Lo hicimos también con Efraín Huerta para la Bienal de Cuenca, un gran poeta ecuatoriano. Y ahora lo vamos a hacer aquí en Montreal con el aliento de Nicole Brossard, que es una poetisa increíble aquí en Quebec. Entonces, este es como una suerte de memorial que de alguna forma recupera este momento que es el momento de la respiración. Este tipo de obra que se hizo ya hace 10 años se multiplica en una versión que tiene 61 bolsitas de papel y cada una de las cuales respira a una frecuencia diferente. En esta pieza que se llama respiración circular y viciosa, tenemos una cámara herméticamente sellada que invita a los participantes a respirar el aliento de los participantes anteriores. Entonces, hay una antecámara que toma todo el aire limpio que acaba de entrar contigo, lo saca por una válvula y luego se abren otras puertas para invitarte ya a respirar este aire viciado. Es un aire que contiene virus, bacterias, feromonas, todo tipo de contaminación atmosférica acumulada por los meses de exhibición y de la gente que se sienta adentro de la cámara para respirar. Según respiras, todo el aliento, digamos, compartido, el hálito compartido de todos los participantes anteriores, sale por una serie de fuelles mecánicos inspirados en los fuelles de los órganos del siglo XVII en Europa. Y de válvulas que hacen que las bolsitas de papel se inflen y se desinflen como una especie de metáfora o de hacer tangible esta respiración colectiva. En esta pieza lo que intento es hacer una obra de arte participativo, interactivo, pero no necesariamente con esa idea emancipatoria que a veces usamos los que trabajamos con nuevos medios de que podrás personalizar o que tendrás poder o que podrás tener agencia. En esta pieza, si participas demasiado, falleces. Tenemos grandes advertencias en las paredes que te comentan que solamente hay 10 horas de oxígeno, por lo cual invitamos a la gente que solo esté 10 minutos de contagio porque no hay ningún filtro en la pieza. Estás compartiendo todos los virus. Y por último, por pánico, porque para salir necesitas pasar una vez más por la sala de descompresión. Esta obra me encanta resaltarlo. O sea, la vista que yo tengo de esta obra tiene que ver con el pro común. El pro común entendido como el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra en donde nos situamos. En el 2012, el CEO, el director de Nestlé, dijo que el agua no es un bien común. Y esto lo dijo, no es un derecho humano. Y esto lo dijo porque, entre otras cosas, es el gran embotellador de San Pellegrino, de Evian, de casi todas las aguas embotelladas. Pero la pregunta es, ¿estamos compartiendo una biosfera? ¿Estamos respirando un aire viciado? Por primera vez en la historia del planeta, 421 partes por millón de dióxido de carbono es lo que respiramos. Somos los primeros humanos en respirar esa cantidad. Y sabemos que ahora con COVID esta pieza sería imposible porque hay un virus invisible que nos invita a pensar en el problema de la globalización afuera de los nacionalismos estúpidos que tenemos en mi país o en Estados Unidos o en muchos otros. Entonces, decía Buckminster Fuller que los problemas planetarios requieren soluciones planetarias. Y yo creo que una obra de arte de estas características, aunque sea muy cochina y muy vulgar, es una obra que nos invita a pensar en que compartimos una biosfera con 7,700 millones de personas y que todos estamos haciendo la atmósfera más tóxica para futuros participantes. Entonces, respirar una obra es una obra que se iba a presentar ahora en el MoMA de San Francisco, pero debido a COVID no va a ser posible. Pero ya encontramos un nuevo centro de arte que lo va a exhibir ya que esté la gente vacunada. El interés por el hálito y por la forma de nuestras palabras, pues viene de largo. La idea de que hay una turbulencia, unos edis que están descritos, pues en este caso en volutas precolombinas, es algo que viene de antaño. Pero, ¿cómo poder visualizar este hálito? Mucha gente ha hecho impresiones tridimensionales de la voz o del sonido con el waveform, con las ondas. Pero a mí lo que me interesaba era el volumen de aire que salía de los pulmones y se convertía en aire público. ¿Cómo hacer para registrar eso? Con la Universidad de Auburn, Georgia Tech y NYU, desarrollamos un sistema de tomografía láser para poder hacer, digamos, unas rebanadas de densidad del hálito según un sujeto hablaba. Entonces, cuando hablas, imagínense que el láser va cortando cada una de las rebanadas y crea un mapa de densidades que estamos viendo en este video. Entonces, esta es en realidad la forma que tienen las palabras según golpean la atmósfera. Si la misma persona dice la misma cosa, la figura es totalmente diferente. Algo que para mí invita a pensar sobre la irreversibilidad, que es un tema que se aplica mucho en situaciones de dinámica de fluidos y que estudió Stengers y Prigogine muchísimo. Entonces, tomando esta turbulencia, que es este video, usamos fotogrametría para entonces crear el primer 3D Print Speech Bubble. Es decir, la voluta de voz impresa, en este caso, en acero inoxidable. Y me gustaba mucho que esta primera impresión era del tamaño de la mano. Era como si tu palabra se convirtiera en tu mano. Y me gustaba porque me parecía como una protesta, no podías tirarlo. A veces yo miento y digo que la primera palabra era la palabra fuck, porque me gusta la escala. Sin embargo, la primera palabra es oh, porque lo que decidimos imprimir como primera frase es oh clair de la lune. Que aquí ven la frase completa, que es una frase en francés que viene, es una canción de Kuna, pero es la primera grabación de una voz humana. La hizo un señor que se llamaba de Martinville, unos 20 o 30 años antes que Edison. Y él grabó su voz con cera y ceniza. Y ahora pudimos escuchar, reproducir esta grabación. Y lo que él dijo fue oh clair de la lune. Así que decidimos usar de, digamos, este hito histórico para que nuestra primera impresión tridimensional fuera de esta frase. Como es un objeto paramétrico, en realidad esto es un scan. Esta escultura puede generarse en varias escalas. Entonces, por ejemplo, para el segundo ejercicio de esta materialización de la atmósfera, estamos trabajando un homenaje a R. Murray Schaefer, que es como una especie de John Cage canadiense. Él es el que inventó el término paisaje sonoro. Y lo que estamos haciendo es, estamos tomando una de sus grandes citas, que es Escucha al Mundo. Y esta la estamos convirtiendo en esta enorme escultura de aluminio pulido. Para mí es curioso, porque siempre he trabajado con electricidad, con internet, etcétera. El trabajar con una obra que al final, pues, la pone sobre hormigón y queda ya terminada, es algo que nunca me había pasado antes, ¿no? Entonces, y habla un lenguaje, el lenguaje de cómo esta escultura puede reflejarse en el mundo al que se refiere, ¿no? Esta idea de pulirla, esta idea de que la figura en sí está hecha por un acto efímero que nunca se va a repetir. Como parte de nuestras visualizaciones, está este anemómetro, anemómetros, son 100 anemómetros computarizados que se controlan con pequeños microventiladores computarizados que toman, analizan tu voz, hacen una especie de Fourier transform. Y según tú hablas, las rotaciones, los patrones que emergen en este sistema de latón, es cambiante, ¿no? Entonces, es como una forma de ver isobaras, pero en un espacio real. Otra pieza es esta, que utiliza la voz de la gente con una reproducción. Nation. Cuando dices algo al micrófono, hay un sistema de reconocimiento de voz que transcribe lo que tú digas y lo genera en este tipo de pantalla, digamos, de nubes. Ego. Entonces, lo que tú le digas se convierte en este texto que aparece en el aire, hecho con cientos de atomizadores ultrasonicos. Addiction. Los atomizadores ultrasonicos son estos pequeños recursos que se utilizan, por ejemplo, en los humidificadores o en los sistemas de aromaterapia. Y lo único que hicimos es los multiplicamos para crear este display. Esta obra se presenta como parte de una gran exposición que se llama Memoria Atmosférica, que se estrenó hace dos años en Manchester y que ahora está en un tour por todo el mundo. Y lo que vimos es cuando la presentamos en Manchester, es que algo muy importante en mi trabajo es que nunca está censurado o moderado. La gente podía decir lo que le diera la gana para crear efímeramente esta nube suspendida con las palabras. Mucha gente en ese entonces escribió Fuck Brexit, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho que las obras sean plataformas de autorrepresentación. Es decir, que el contenido en sí mismo lo genere el público con sus participaciones, con sus observaciones, su input. Entonces, esta pieza, como muchas otras, tiene esta vocación de buscar ese momento irrepetible de la turbulencia en la atmósfera. Y cómo hacer para mezclar la escala nuestra, la escala de la biosfera, con algo, con un evento visible. Entonces, esta se llama Cloud Display y es una obra que es súper complicada de hacer, pero que funciona muy bien. Aquí está Brian Eno diciendo evasión de impuestos. Está escribiendo. Entonces, quieren que desaparezca la evasión de impuestos. Otra pieza adentro más o menos de esta tónica es el pensar cuando oímos esto de las nubes de datos. Esta idea de que estamos rodeados por un universo métrico, pero que al mismo tiempo ese universo no es neutral. Entonces, en 1973, el gran filósofo jamaiquino británico Stuart Hall escribió Encode Decode, que fue un ensayo o una serie de temas que nos resaltan exactamente cómo funcionan los fake news. Cómo se pueden mandar mensajes de alguna forma con perjuicios a través de los medios. Y este es un mensaje que obviamente, pues, sabemos todos, ¿no? Que los medios mienten. Pero es un mensaje que hay que repetir, sobre todo ahora con Facebook y con los medios sociales. ¿Cómo hacer para tener una visión más crítica de la información que nos llega? Eso es lo que justamente Stuart Hall, digamos, escribía en el 73. Entonces, en el 2020 hicimos esta obra que toma todos los escritos de Stuart Hall y los presentamos en una especie de constelación de letras que es interactiva en el sentido de que persigue a la persona, pero que gradualmente hay como una especie de magnetismo y las frases una a una de Stuart Hall aparecen escritas en esta pieza inmersiva. Una nota importante es que esto se hizo en el momento más crítico de Black Lives Matter, ¿no? Aquí en Norteamérica, yo vivo en Canadá, a pesar de ser mexicano, hubo un vuelo muy grande, como es entendible, con la falta de la libertad más fundamental, que es la libertad de la vida, que sufren constantemente aquí los afroamericanos. Entonces, esta es una obra que se hizo en ese momento con este filósofo, en parte porque las ventas o la exposición de esta obra destina parte de su ganancia a Stuart Hall en Inglaterra y al capítulo local de Black Lives Matter. Porque para nosotros lo interesante de ser artista es también ser ciudadano. Entonces, ¿cómo hacer para que estas obras no se conviertan únicamente en un lugar de retiro, en un lugar separado de la realidad, sino cómo reinsertar a la realidad y afectarla con los proyectos? En este caso, de una forma monetaria. Esta es una pieza difícil o, bueno, curiosa. Es una pieza que consta de 3,000 bocinas, de 3,000 parlantes, altavoces, cada uno de los cuales tiene una grabación de campo diferente. Entonces, esta pieza viene de una aserción que hizo Charles Babbage en el siglo XIX. En 1837, el inventor de la primera computadora mecánica, Charles Babbage, dijo que cuando hablamos, creamos una turbulencia en el aire. Pero, ¿qué sucedería si pudiéramos rebobinar, si pudiéramos rewind el movimiento de las moléculas para recrear las voces de toda la gente que ha hablado en el pasado? Entonces, Babbage imaginaba tener una computadora tan potente que podría calcular las trayectorias de todas las moléculas y poder escuchar las voces, por ejemplo, de nuestros antepasados. O en un momento muy interesante de este ensayo, él dice que, por ejemplo, los que esclavizaban todos sus registros, había toda evidencia estaba en la atmósfera y que algún día se les iba a enjuiciar y que se iba a encontrar a la justicia. Entonces, la idea en esta pieza es cómo sería si pudiéramos escuchar todos los sonidos que se han grabado en la atmósfera. Y esto es lo que intentamos hacer con esta pieza. Entonces, gradualmente, se van encendiendo y apagando. Cada una de esas luces es una bocina diferente, por ejemplo, con 300 diferentes especies de pájaros, 200 insectos, también el sonido del aire, del fuego, pero también campanas y metrónomos y niños. Y lo que es interesante de este proyecto es que la cacofonía que se produce con esta pieza resulta que si tú y yo estamos en el mismo espacio de un metro separado, lo que tú escuchas y lo que yo escucho es totalmente diferente. Y a mí me gusta esta idea de que el sonido puede ser de alguna forma también como un píxel. La idea es tener una bocina como píxel. Cuando tienes un píxel, un píxel es una lucecita que se entellea, se enciende y se apaga y por sí sola no te dice nada. Pero en conjunto con los vecinos, estos píxeles que se entellean crean una imagen. La pregunta es, si tenemos miles de canales de sonido discretos en esta suerte de pantalla acústica, ¿se crea una imagen diferente a las fuentes, a los samples originales? Y la respuesta, desde luego, es que sí. Obviamente en el video, pues esto no se captura bien, pero la experiencia de caminar o de estar en este espacio nos da una experiencia acústica compleja, pero que nos invita a pensar a la cocofonía, no como algo universal, no como algo de que todos los sonidos están incluidos, sino que hay sutilezas y que uno puede sintonizar diferentes canales adentro de toda esta realidad co-presente. La pieza se llama Atmosfonia y es parte de este gran proyecto que se llama Memoria Atmosférica que estamos haciendo un tour. La siguiente obra para mostrarles también con este tema atmosférico es un poquito más... Es un poquito más política, si quieres. En el 2019 fuimos a la ciudad de El Paso, Juárez, perdón, a El Paso, Texas, y la ciudad Juárez en Chihuahua. Está en la frontera de Estados Unidos y México. Estas son ciudades hermanas que existían como El Paso del Norte 100 años antes de que Estados Unidos existiera. Y ahora, pues a través de este discurso nacionalista, racista, adversario de Trump, pues más que nunca están separadas por una valla. Y durante bastante tiempo yo he querido hacer una obra de arte en la frontera y al llegar a la zona yo pensaba hacer una intervención sobre el muro, pero en realidad lo que la gente me dijo, los artistas, los locales, me dijeron que en realidad lo que ellos necesitaban era una obra que fuera más bien para olvidar el muro, justamente para crear lazos, para hacer que la frontera no fuera un lugar para separar, para dividir, sino para unir a la gente. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para resaltar que había puentes ya históricos, fraternales, políticos, económicos, medioambientales, entre la ciudad de El Paso y la ciudad Juárez en México? Entonces, lo que hicimos en mi estudio fue desarrollamos una pieza que se llama Sintonizador Fronterizo. Sintonizador Fronterizo consta de enormes puentes de luz que cruzan la frontera y que están controlados por participantes de ambos lados. Entonces, hay seis estaciones, tres en México y tres en Ciudad Juárez y tiene cada una este micrófono que ven aquí y una perilla o un dial que puedes girar y según giras eso, vas controlando hacia dónde están apuntando los haces de luz. Cuando tus haces de luz y los míos se entrecruzan en el aire, automáticamente se abre un canal bidireccional de comunicación con la persona del otro lado y él te puede escuchar, él o ella te puede escuchar y viceversa. Entonces, si estableces una conversación, las luces se entellean como si fuera una especie de clave morse y lo interesante es que no puedes ver a la otra persona, solamente puedes escuchar cómo están ellos participando contigo. Tengo años sin poder ir para allá. ¿Y eso por qué ha dejado de visitar Ciudad Juárez? Por temor. Yo también estaba igual allá. ¿Tiene familiares aquí? Sí, allá tengo bastantes familiares. ¿Y si viene seguido por acá? Por el temor o alma lo que pasó. Yo tengo a mi madre y a mi hermano ya tengo años sin verlos. ¿Por el motivo de pasar acá no puede venir o por temor a lo que ha estado sucediendo? Ellos también por eso no vienen por temor. Así es. Y nos comunicamos por teléfono es la única manera. Pero sé que están bien. Gracias a Dios. Extraño mucho la comida de Juárez. Es así. Es mi favorita ir a el Cuauhtémoc que es una de mis durante dos semanas decenas de miles de personas se juntaron en la frontera para tener conversaciones con o con familiares. El 70% de la población de una ciudad tiene familia en el otro lado o con gente que no se conocía. Y fue un proyecto muy emotivo porque se juntaban a través de estos cañones de luz para hablarse. Y a veces en el caso de esta señora pues está llorando etcétera pero a veces tenías también una sensación un poco más festiva. Por ejemplo había muchas serenatas que se cantaban unos de un lado a otro. Tenías por ejemplo a mucha gente que se iba a ligar. De repente ella le decía a él ¿cuántos años tienes? Y decía no pues tengo 20 y todas las amigas se reían y decía ella tiene 18 y entonces se intercambiaban Facebook. En fin fueron como unas semanas de actividad constante de las dos comunidades que se juntaban a través de esta obra para representarse. Una cosa importante era que si no te gustaba lo que estaba diciendo la persona podías usar la perilla para mandar tus luces a otro lugar para buscar o sintonizar a otra persona. Y esa es la clave de este proyecto es que en realidad no es tu voz la que está sintonizando sino es tu escucha tu oído. El escuchar al otro es lo que intenta este proyecto. Entonces en este caso por ejemplo este señor está hablando de que él trabaja en el gobierno en Estados Unidos y que no le dan permiso de ir a México y hay una infinidad de horas de historiadores de poetas de raperos de comunidad LGBTQ que se juntaban a través de esta pieza y que hacían de la frontera como un espacio de interdependencia y de conexión. Entonces para mí esto era importante hacerlo durante Trump porque creo que de alguna forma la frontera de Estados Unidos y México es justamente es justamente el futuro ¿no? El futuro del nacionalismo es el futuro de los problemas que vamos a tener migratorios y en ese sentido pues no se habla nada más de la relación local de lo que estaba sucediendo sino también de todos nosotros que nos vemos de alguna forma u otra afectados o beneficiados por la migración. En el caso de este proyecto para mí era importante que fuera una plataforma que nadie controlara esto la gente podía hablar totalmente con libertad y sobre todo que al final lo que sucediera en el proyecto reflejara la diversidad de El Paso y Juárez en la atmósfera compartida. La idea por ejemplo en los medios de información cuando escuchamos sobre la realidad en la frontera México-Estados Unidos siempre escuchamos sobre feminicidio violencia drogadicción narcos etcétera todo esto es real también es real la enorme riqueza cultural económica y social que este sitio tiene y tiene mucho que ofrecer pero esas voces no se escuchan entonces yo creo que mi interés como artista pero también como ciudadano es el de crear estas interrupciones estas perforaciones digamos en un espacio geopolítico ya ha habido muchos artistas pues en estoy pensando por ejemplo en Argentina a mí me encanta el trabajo de Schull Solar o tienes este tienes cosiche o tienes tradiciones de experimentación por ejemplo con el aire con la atmósfera el Saraceno ahora pero viene de antes y esta idea de trabajar en el aire de trabajar en la atmósfera es muy interesante porque viene dada también por esta idea del Sky Art de Otto Pinn la idea de que el aire puede ser un sitio aunque sea conflictivo para poder hacer nuestros recursos críticos este señor por ejemplo es un veterano de guerra que luchó por Estados Unidos y que fue deportado a México a pesar de haber jugado su vida a favor de los americanos o este otro señor que viene es de hecho un el alcalde que es republicano de El Paso y una cosa que a mí me gusta mucho es es lo sorprendente es que a pesar de ser republicano este señor de hecho habló en contra de Trump cuando Trump vino a hacer su muro a El Paso dijo ahora El Paso va a ser mucho más seguro gracias al muro y este alcalde dijo no perdón El Paso ha sido el sitio más seguro de Estados Unidos los últimos 30 años y es precisamente por nuestra relación económica y fraternal con México entonces chapó a veces hasta los monstruos coordinan el cerebro y me gustó mucho tener su participación también decir que la la frontera entre México y Estados Unidos piensa uno que es bilingüe y lo es pero también las comunidades indígenas hicieron digamos una toma del micrófono los Endé los Tigua los Raramuri se aproximaban a la pieza para hablar en sus idiomas y esto a mí me parecía también fundamental el de entender desde una óptica mucho más profunda cuáles eran las 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 relaciones históricas de este espacio y así sucesivamente les cuento que fueron noches verdaderamente maravillosas en donde había gente de todo tipo de todas las edades digamos compartiendo este esta plataforma todas las noches hacíamos unos eventos especiales como una media hora o 45 minutos por ejemplo una noche dedicada a raperas feministas estos batallones femeninos desde el lado de Ciudad Juárez desde el lado del paso era Adelitas Fronterizas otra noche por ejemplo eran historiadores otra noche eran carruchas otra noche eran pues LGBTQ aquí estás viendo como la perilla se mueve y según la mueves los haces de luz se entrecruzan para escuchar a otros ¿cómo estás? y este en fin esta pieza quizá es es lo más importante que yo he hecho no por lo que yo haya hecho sino por la forma en que la gente personalizó el espacio y la forma en la que pues intentamos interrumpir la narrativa que constantemente se nos se nos invita a a a a a a ver en los medios la frontera es un lugar en donde artistas privilegiados como yo llegamos y hacemos un proyecto y muchas veces nos tomamos la foto y nos vamos y no queda un legado en el caso de mi trabajo yo quería asegurarme de trabajar con grupos locales de artistas trabajaron hasta 100 personas locales para hacer este proyecto que tuviéramos una representación muy amplia de la diversidad del lugar y luego lo más importante es que parte del presupuesto de este proyecto es todo un presupuesto filantrópico si tienen preguntas ahorita en la sesión de preguntas me pueden preguntar sobre cómo financiar esto pero tomamos parte de este presupuesto para hacer un fondo binacional de apoyo a artistas del futuro para que artistas jóvenes de la zona puedan seguir creando obras de arte binacionales en la zona entonces para mí esto es importante el legado tienes la acción pero luego qué queda cómo la gente en una situación de precariedad absoluta puede convertir esto en algo que genere una especie de catalizador cultural o social y que tengamos esta expectativa de que el compartir es algo que digamos que no tiene que ser la excepción entonces este es sintonizador fronterizo solo mencionar que también las estaciones se veían por radiotransmisión este señor que están viendo aquí es Casandro el exótico Casandro es un luchador libre el primer luchador libre gay que ganó el título mundial cuando él habló desde el paso teníamos a una luchadora que se llama Mistoth alemana que vive en Ciudad Juárez y ella dijo algo así como yo vengo aquí de Berlín y estoy aquí para decirles que los muros caen y todo el mundo aplaudiendo fue muy muy bonito entonces bueno este es quizá el último proyecto que les quería mostrar ah bueno uno más con el tema atmosférico es este que es desde hace mucho tiempo sabemos que si inyectamos helio a jabón podemos hacer nubes de textos por ejemplo o de logotipos que flotan entonces con esta misma idea la idea de crear este tipo de escultura momentánea en el cielo estamos haciendo esta propuesta les enseño como en mi estudio hacemos los prototipos este quizá es un prototipo virtual la idea es de tener 44 de estas contenedores de helio cortadoras de helio automatizarlas y luego convocar a poetas para hacer poemas que luego podemos publicar si quieres o imprimir en este tipo de burbujas de jabón con helio entonces con la idea de que podamos escribir esta poesía en el aire y que pueda viajar las pruebas muestran que estas estas burbujas de helio duran hasta dos kilómetros dependiendo de condiciones atmosféricas es todo agua jabón y este starch como se dice starch espérenme lo que le pones a los cuellos este espérenme espérenme starch es almidón almidón entonces es todo almidón jabón agua y helio y entonces bueno los poemas van surgiendo uno a uno de esta plataforma y la idea es de que bueno estos poemas pueden ser poemas históricos pero lo más interesante es hacerlos poemas de gente joven hacer como una especie de señales de humo si quieres para que la gente se acerque a un lugar y tenga esta experiencia atmosférica literaria entonces bueno este es un ejemplo de un proyecto a futuro con la idea de esta de esta takeover o de esta toma del espacio atmosférico termino con una cita es una cita de Aquile Membe que habla sobre la importancia de poder evitar la autopofagia la idea de que como una comunidad debemos de poder decir adiós y recordar ese momento de la muerte porque sin ello pues no somos civilización y esto lo menciono porque en el estudio hicimos un proyecto que se llama la arena fuera del reloj que se ve así se las enseño fuera del reloj punto net y es un memorial a los fallecidos por COVID entonces la idea es de que tú llegas a este espacio mandas la imagen de un ser querido de un amigo de un familiar lo mandas aquí a Montreal y luego lo que hacemos es desarrollamos estas estos retratos que ven ustedes aquí están hechos con arena de reloj entonces cada uno de ellos cada participante tiene un video que enseña como un brazo robot va soltando arena de reloj para hacer el retrato de la persona este digamos poco a poco y ya que está el retrato completo la imagen de esta persona está hecha sobre una plataforma robótica que se inclina y con la gravedad toda la arena se recoge en un recipiente y se recicla para hacer un nuevo retrato entonces este es el retrato de esta señora y gradualmente ese retrato desaparece para volver a convertirse en otro entonces hasta ahora tenemos cientos de retratos sobre todo de México porque este es un proyecto del Museo Universitario MOAC pero bueno pues si alguien aquí tiene algún familiar que quiera conmemorar pues esto es lo que nosotros proponemos la máquina la máquina perdón que lo enseñe en Instagram pero la máquina es así para que nada más vean es muy sencilla es un que está este modificado para poder representar el el esperen un momentito el axi draw ¿dónde anda la imagen? perdón perdón Dios mío bueno no la encuentro no importa el caso es que es un brazo robot que va dibujando las imágenes una a una caray aquí está perdón este es el es un un nozzle hecho es profesor por nosotros para para la arena la arena de reloj se llama balotelli y son cristales muy muy chiquitos y la idea es de funcionar con esta idea de 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 que se rompió el reloj de arena y que pues aquí hay muchas muertes prematuras ¿no? y de que esta arena pues va contando cada granito y va diseñando a a diferentes personas en este caso esta es la prueba original esta es la imagen de mi madre mi madre no falleció de COVID falleció antes pero es importante poner una imagen de un allegado para digamos ver cómo funcionaba esto de forma simbólica yo a mí sí me dio COVID estuve en marzo bastante malo y bueno el proyecto terminaba o sea en realidad esto es simplemente un sistema de open frameworks que elimina el background y que y que hace el diseño y aquí está la plataforma perdiendo a la persona entonces este es el memorial de COVID los invito a verlo está en está en en fuera del reloj punto net y esa es mi presentación no sé Cristian no te escucho pero no sé si si hay tiempo para preguntas a ver si ahora me escuchas bien tengo bueno un montón de comentarios y preguntas gracias por la presentación pero voy rápido a algunas que surgieron de parte del público durante la charla una que es general es un proyecto en particular que tiene que ver con para vos en donde radica el carácter artístico si es algo que pensás en relación al recuerdo y la experiencia que se llaman las personas que hacen uso de tus instalaciones o sea en donde está el arte es la pregunta si el arte está donde uno lo quiera ver o sea hay gente que considera que muchas de mis obras no son obras artísticas yo no tengo ningún problema en aceptar eso yo parto desde una una vocación experimental a mí me gusta experimentar y para mí arte es aquello que emerge de esos experimentos para mí una de las cosas fundamentales del arte es que tiene que ser inútil es decir que no tiene que tener un cometido a pesar de que hablo mucho sobre las relaciones políticas o sociales en realidad a mí no me gusta pensar que mi obra es moralista o que es panfletaria o que es propaganda me gusta más bien pensar que la política que me interesa es la política de la micropolítica de la gente juntándose y teniendo una experiencia compartida para mí el arte es eso el arte es juntar a la gente y que tenga una experiencia esto lo decía frederick chevsky el gran compositor marxista americano que coming together juntarse es el objetivo más importante del arte yo lo veo así sobre todo en estos tiempos de separación es para mí lo interesante es que nos juntemos más allá de ir a un trabajo o ir de compras o lo que sea que ocupemos nuestro espacio para compartir experiencia clarísimo y otra pregunta tiene que ver cómo te imaginas tu obra tu legado en el futuro como hablabas mucho del legado de tus instalaciones posterior hacia el futuro cómo pensás tus trabajos cómo es la perdurabilidad para vos cómo es tu política en eso o tu manera de pensarlas hacia el futuro pues mira los primeros 20 años de mi carrera yo hacía solamente proyecciones efímeras y yo hablaba muy en contra de las colecciones de arte yo hablaba sobre el vampirismo y la necrofilia que existe y la especulación que existe en el mercado del arte y luego empecé a trabajar con algunas galerías comerciales y mi obra desde hace varios años se vende ya a colecciones entonces digamos que tuve que cambiar mi chip pensé que ahora conservar este tipo de obras tiene que ver no tanto con una con una preservación sino una perpetración o sea cómo hacer que el arte se mantenga vivo se mantenga vigente es algo que me interesa muchísimo entonces hay un texto que tenemos en nuestro github que se llama las mejores prácticas para la conservación de arte mediático desde el punto de vista de un artista y en donde hablo sobre cómo hacer para que estas obras puedan ser mantenidas a través del tiempo entonces hablas de todo de migración de dinero de esquemáticos de que el software tiene que ser de libre acceso en fin varias formas que nuestro estudio tiene para poder asegurarnos que muchas de estas obras aunque sean efímeras puedan existir en el contexto de una colección de museo bien me queda una última pregunta en torno a esto que mencionabas del código y también bueno github como un espacio de transparencia de cómo son los procesos cómo son tus definiciones o tus selecciones en torno a las técnicas o tecnologías si es que porque estás claramente avanzando muy rápido sobre muchas y diferentes y siempre generando alternativas cómo es tu momento a la hora de pensar cómo coincide una técnica o una tecnología con tu idea o cómo es ese proceso bueno hay dos formas de trabajar en el estudio la primera es cuando recibimos por ejemplo un encargo ahorita estamos haciendo un gran monumento a las víctimas del terremoto en la ciudad de México entonces bueno pues comienzas desde este punto de partida y luego trabajamos como parásitos o sea hacia atrás qué es lo que podemos hacer en este contexto con tal presupuesto en X lugar y este y luego si por ejemplo la idea significa que tenemos que desarrollar tecnologías pues las desarrollamos si ya existen entonces simplemente las integramos ese es el 50% o sea desde arriba hacia abajo y luego el 50% es la experimentación que hacemos en el estudio como NERS y luego obras que emergen de esa experimentación un ejemplo es a mí me encanta un algoritmo que se llama Navier-Stokes que es el algoritmo que describe cómo los fluidos se mueven en el espacio y lo primero que vimos fue esto lo primero que hicimos es hace 15 años pudimos poner esas ecuaciones en el GPU y eso nos permitía hacerlo en tiempo real y creo que fuimos los primeros en poner ese tipo de llamaradas o humo humo virtual ahora ya lo tienes en todos lados lo tienes en Snapchat pero lo hicimos y de ahí salieron muchos proyectos a partir de ese algoritmo entonces hacemos las dos formas una cosa que para mí es muy importante decir es que a mí me interesa sobre todo el arte perdón no el arte el código abierto nosotros formamos parte de la comunidad de open source no solamente financiamos proyectos o desarrollos de otros sino que también participamos en ello entonces absolutamente todas las obras que nosotros desarrollamos en el estudio las dejamos abiertas en código abierto tanto a los coleccionistas como a nuestro GitHub porque nos interesa mucho que nuevos desarrolladores o programadores puedan aprender de nuestro código y así tener como un círculo virtuoso esta idea del open source para mí es una idea radical es una idea que nos permite pensar en la obra de arte no como ese score o sea no como esa programación sino como una experiencia vital yo entiendo que hay artistas que el código es la obra de arte eso es y lo respeto muchísimo ellos tienen que tener un poco más de seriedad y de sistema cerrado pero en mi caso eso no es lo que me importa nosotros en el estudio no estamos aquí para desarrollar métodos algoritmos o software estamos aquí para desarrollar experiencias y si esas experiencias las puede utilizar otro artista nos parece fantástico y hago una última pregunta y el equipo de producción me va a matar por extendernos pero me quiero sacar la duda que es para muchos que trabajan con programando y haciendo obras con código ¿cuál es la relación a la situación cuando se conversa con coleccionistas o instituciones que quieren tener obras y tienen no sé tal vez este prejuicio o el mito de que si no tienen la totalidad de control del trabajo juega en contra pero vos ya pasaste esa conversación ¿cómo fue? claro mira es que es un proceso de aprendizaje los mismos museos están entendiendo de que el código es algo fabuloso es algo que les va a ayudar rápidamente te cuento que hay una obra que se llama 33 preguntas por minuto del 2000 que hicimos en Pascal en Delphi corriendo en Windows 95 qué horror entonces cuando esta pieza la adquirió el Museo de Arte Moderno en Nueva York preguntaron vamos a tener que comprar más PCs con Windows 95 para en el futuro poder hacer esta pieza dijimos no aquí tienes el código fuente en Pascal para Windows 95 y se lo puedes dar a cualquier programador para que lo porte para que lo migre a otra plataforma y eso es lo que hicieron me mataron a mí y a mi desarrollador tomaron todas nuestras instrucciones y lo reescribieron no para Windows 95 sino para Linux y no con Pascal con Delphi sino con C++ entonces si tú ves la pieza original con la pieza migrada son las piezas son idénticas entonces el mundo del arte entiende que gente como Félix González Torres como Sol LeWitt el arte de las instrucciones es muy antiguo Moholy Nudge hizo una pintura por teléfono en 1923 dio las instrucciones por teléfono entonces cuando hablas de nuestro mundo que es el mundo del código es el mundo de instrucciones para representar una obra un fenómeno entonces si tú das esquemáticos das los componentes y das el código fuente ellos pueden recrear la pieza para el futuro es decir el arte electrónico no solamente es fácil de conservar sino no lo puedes matar porque lo puedes ir reproduciendo en el futuro según nuevos tipos de memorias vienen entonces con ese argumento he tenido éxito y el hecho de que colecciones como Tate o MoMA se abran ahora a este tipo de fenómenos pues espero abran la posibilidad porque una cosa es cierta yo soy tan cínico como cualquier otro de mis colegas pero hay generaciones enteras de artistas que desaparecen por no tener esta capacidad de presentar algo que pueda tener una vida en una colección que lo atienda y un ejemplo perfecto es desde luego Julio Leparque porque Julio Leparque por ejemplo cuando hablas perdón pero aquí les va una idea si tú hablas en el arte contemporáneo sobre la utilización de la luz la gente te dice pues Erwin o te dice Terrell o te dice Dan Flavin y la razón por la que esos artistas son los que vienen a la memoria es porque tenían al Guggenheim y a DIA Art Foundation manteniendo y conservando las obras pero el trabajo de Cosiche el trabajo de Julio Leparque el trabajo de Palatnik ahora empieza ya otra vez la gente a interesarse en él pero no fue hasta que la Fundación Daros de Suiza empezó a invertir a reactivar las obras de Leparque de los años 60 70 que no tuvo como este empuje que por fin tiene es decir que la conservación de esta obra va mano a mano con la capacidad de entrar en un diálogo más histórico y creo que eso pues cuando ya tienes mi edad te empieza a interesar tienes como esta vanidad de que algo algo que estás haciendo es importante y por lo menos intentas al máximo de tus posibilidades darle el chance a la obra de tener una vida después de la tuya clarísimo gracias por haber compartido todo esto nos quedan para charlar sobre financiamiento esponsoreos colaboraciones que es un tema invítame otra vez al año que viene vamos a hablar de dinero me encanta hablar de dinero es un tabú entre los artistas y es un tema muy importante porque yo también me entiendes comencé con nada y así es hay formas hay estrategias que me encantaría compartir no es que yo tenga las soluciones pero sí sí tengo algunas estrategias para compartir y me gustará escucharlas de ustedes muchas gracias Rafael a vos a todo tu equipo que nos hizo muy fácil poder coordinar esta charla así que ahora continuamos con la siguiente mesa muchas gracias a todos por acompañarnos y las preguntas que nos compartieron gracias Rafael hasta luego nos vemos no 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 ¡Gracias!